...en el viso la Navidad llega antes gracias a sus vecinos. Más de 200 viseños llevan tres meses ensayando la llegada de los Reyes Magos. Cada año, desde al menos el siglo XIX, este pequeño pueblo de los pedroches... ...se vuelca en la representación de un auto sacramental que en sus cinco funciones... ...congrega a miles de espectadores. El visitante se va a encontrar con el trabajo de todo un pueblo... ...de todos los vecinos de este pueblo... ...y representando quizás su enseña de identidad más importante... ...que tiene el pueblo del viso, que es el auto sacramental de los Reyes Magos. Empezando de cero y trabajando porque con esta gente... ...tú date cuenta que son gente del viso... ...que jamás, jamás han hecho una obra de teatro... ...jamás se han puesto delante de un público... ...y es su primera vez... ...y yo creo que si no le pones ilusión desde primera hora... ...trabajarlo uno por uno... ...como se han trabajado durante tres meses. La verdad es que yo al primer año... ...no puedo hablar de otras veces porque no he estado nunca... ...pero vamos, digamos complejidad... ...nosotros lo único que hemos dedicado a hacer nuestro papel... ...lo mejor posible... ...esperemos que nos salga bien... ...y de lo demás pues se encarguen otras personas. Esto es una cosa que... ...si no lo hacemos lo del pueblo... ...si no dice así... ...esto nunca se llega a hacer... ...porque la gente que estamos aquí... ...como ya ha dicho el director... ...pues es gente del pueblo... ...gente que se ofrece desinteresadamente... ...y es por y para el pueblo... ...entonces... ...yo por lo menos en mi caso... ...me siento orgulloso de participar... ...con mis compañeros... ...eh... ...y no me ha costado ningún trabajo... ...el poder decir sí. Los apenas 2.600 habitantes de El Viso... ...llevan desde niños asistiendo a la magia... ...de esta peculiar Navidad... ...sus padres y los padres de sus padres... ...recogieron una tradición que los historiadores... ...asocian a la presencia de los franciscanos en el pueblo... ...el convento de San Alberto del Monto... ...ya desaparecido... ...alumbró entre sus paredes... ...el primer auto sacramental de los Reyes Magos... ...hoy la representación teatral... ...se basa en un poema dramático de 12 coloquios... ...y a tu lado, la infancia de Jesucristo... ...que soy un ángel del cielo... ...y no trato de asistar... Silencio... ...los Reyes Magos ya se aproximan.